¿Te puedo creer que te cuente una cortita? A ver, Haceme una cortita. Resulta que nosotros compramos la casa, ¿no? Sí. Acá me era, ¿no? Sí. Resulta que todas las noches, ¿viste? Estaban todos durmiendo, los nenitos, mi marido. Yo no podía dormir, digo, pero la pucha, digo, ¿qué será? Digo, me tiene podrida, le digo. Me voy, me asomo, todo oscuro, el comedor, por todas partes, menos mi habitación. Entonces, sentía que discutían y era un matrimonio, ¿viste? ¿Viste? Bueno, yo digo matrimonio, qué sé yo, por la forma en que discutían. Bueno, me vuelvo, no dije nada. A la otra noche, siento otra vez que discutía. Otra vez. Y yo otra vez, digo, ¿qué voy a hacerle? Digo, porque ya me había agarrado miedo, ¿viste? Claro. Y a mi marido no le decía nada, porque si no, la gente está loca, ¿qué le pasa? Y sí. ¿Viste? Bueno, al tercer día de la noche, fui, me paré y le dije, che, ¿por qué no se dejan de joder y se van a discutir a otro lado, que no me dejan dormir? Claro. Y le digo, si ustedes mañana llegan a volver, que no creo que vuelvan, yo me voy a ir a la iglesia y le digo, voy a agarrar el agua bendita y voy a empezar a tirarles por todas partes. Así que ya les voy avisando. Ni se aparezcan porque los voy a bendecir. Pero ¿quiénes eran? Y qué sé yo, supuestamente después averiguando, porque eran dos departamentos casas, acá en Milgrano, y bueno, le pregunté a la dueña, que me había vendido el departamento, y me dijo que acá en esta casa había una señora que era una bruja. ¡No! Sí, y que tiraba las cartas y hacía cosas malas. ¡No! ¡Quíate más! Sí, eso era para... Bueno, pero lo que más me llamó la atención fue lo primero. Esa sí, esa estuvo horrible. ¡Qué bárbaro! Y sí, vale a la muerte que te sigue. Dejame. No, vos porque no lo viste. Yo no la vi, ¿sabés qué? Si la veo, estoy muerto, mirá. No, no, ¿sabés qué? Cuando me corrí, en serio, me corrí. Creo que el chico ese me habrá durado un poquito, porque si me duró dos meses, fue poco. Y claro, se cagó muriendo. No, no quiso saber más nada. Y yo tampoco hubiese querido saber más nada. Para ponerme un saguán tan largo. ¡Claro! ¡Oscuro! Y con la muerte, escuchá. No, eso es en serio, averiguar y te van a decir... Es que yo te creo, Ana María. Yo te creo. Sí, no te estoy jodiendo. No, ya sé que no me estás jorobando. Y salió de ahí y se fue y se metió en la esquina. Averigué yo al otro día y qué casualidad. Qué casualidad. Ana, te mando un beso, que me toco de la tanda. Chau, 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 chau. 1,53 en la República.